Hola chavales, hoy hablaré sobre las hachas. Más que nada hablaremos sobre todos los tipos de hachas que hay, cuáles son las mejores pulls con cada hacha y para cada tipo de contenido concreto. Para mí el hacha es un arma que tengo mucho cariño porque es con el arma que empecé a streamear, es con el arma que me di a conocer, sobre todo con las patas de oso, que es una de mis armas favoritas del juego, aunque ahora hay que decir que las hachas no están en su mejor momento, pero puede que en un parche futuro estén mejor que ahora. Con avión nunca se sabe, en tres meses pasamos de un arma que está completamente rota o un arma que está completamente inutilizable o al revés. Primero hablaré de cómo deberíais subir las hachas si vais a empezar de cero, si vais a empezar con vuestra primera clase. Como siempre digo, lo primero que hay que subir es la mejor de las ramas de PvE y si puede ser de rama principal, mejor que mejor. Y en este caso es la gran hacha. La gran hacha, como podemos ver, es de rama principal porque da más 0,2 de bonificación al poder de todos los objetos, por lo tanto es un hacha que si subimos aumentará la IP con todas las demás hachas, es decir, aumentará el poder de todas las demás hachas. Como podemos ver, las ramas de artefacto, por ejemplo, dan más 0,1, que es la mitad, por lo tanto siempre recomiendo empezar por una rama principal. Además, ¿por qué la gran hacha ahí no le ha lavar dado la hacha de una mano, que son armas principales? La gran hacha, sin ninguna duda, es la mejor de las tres, porque es la mejor limpiando solo Dungeons, es la que tiene más daño de las tres. Una vez tú tengamos la gran hacha subida, según el tipo de contenido que vayamos a hacer en un futuro, podemos elegir entre subir o la alabarda, que por ejemplo iría más dirigido hacia un contenido de Z vs Z, o las patas de oso, que iría más hacia un contenido open wall o corruptas, ¿no? Tú eliges tu camino, ¿no? Si realmente te quieres dedicar full Z vs Z con la alabarda y la gran hacha vas bien, si te quieres dedicar al mundo de las corruptas, yo creo que las patas de oso es la mejor arma actualmente. También se podría llegar a utilizar la hacha de guerra, aunque a mí no me acaba de convencer personalmente. Aún así os traeré una bull más adelante de la hacha de guerra, os traeré una bull de cada, ¿vale? Ahora hablaré en concreto de todas las hachas para qué sirven cada una, ¿vale? El hacha de guerra, básicamente, hace poco le hicieron un rework que la hace bastante viable. Más que nada, es muy buena arma para hacer, por ejemplo, outpost tú solo, porque tiene una curación brutal, básicamente te da un sustain muy bueno. También puedes hacer arañas de cristal tú solo con la hacha de guerra, que es una de las únicas armas que te permite hacer eso junto al druida, porque se cura un montón y no te hace falta llevar ningún healer, ningún DPS, porque tienes bastante daño tú mismo. La gran hacha, para mí una de las mejores armas de PvE actualmente. Es súper rápida limpiando, sirve para grupales, sirve para solo dungeons, sirve también para Z vs Z, tiene un gran uso en Z vs Z, y también tiene un gran uso en 5 vs 5, o en 10 vs 10. Es una arma súper completa, es sin ninguna duda la primera hacha que debemos subir siempre, siempre. Tiene muchísimo uso en todos los aspectos y es muy buena en PvE, así que siempre hay que empezar. La labarda. La labarda es verdad que ha quedado un poco desplazada con los cambios que le hicieron a la gran hacha. Quizás la gran hacha actualmente es mejor en Z vs Z que la labarda, y la labarda solo tenía ese papel. Pero aún así hace un buen papel, ¿no? Tiene un daño bastante sostenido, es más de Purse, porque la gran hacha tarda un 3 segundos en acabar la E, y la labarda es instantáneo en daño. Es a nivel de gustos. Sin ninguna duda yo prefiero la gran hacha actualmente, creo que está más fuerte que la labarda. Por lo tanto la labarda ya queda en un segundo plano. La llama carroñas. Es un arma bastante interesante porque a diferencia de todas las demás hachas, la llama carroñas se puede utilizar a distancia. Además tiene un añadido muy bueno, que tiene más anticuras que cualquier tipo de las hachas, por lo tanto es la única arma que recomendarías si vas a jugar a Hellgames 2 vs 2, y su único uso va a ser allí o en Hellers de 5 vs 5. Porque básicamente si focalizas el focus de la llama carroñas encima al healer, reducirá sus curaciones bastante. Y eso hará que el healer sea más débil y sea más fácil de matar. Siempre en 2 vs 2 la acompañaremos de un healer, ¿vale? Llama carroñas healer vs otro de PSML healer, seguramente ganaréis porque la llama carroñas se infringirá a eso, el debufo de curas. La baña infernal. Esta arma recibió un rework hace poco, realmente no le encontraba aún una utilidad, digamos, ¿no? Tiene muchísimo daño, es una habilidad que hace muchísimo daño, sobre todo cuando el enemigo está debajo de un 40% de salud, que en vez de quitar 468 con el segundo golpe quita 1039. El problema que tiene es que es muy, muy, muy visible la habilidad. Carga el brazo y luego la suelta al cabo de 2 segundos, entonces se ve muchísimo cuando va a hacer el daño, por lo tanto los enemigos pueden utilizar cualquier tipo de defensivo para evitar que ese daño llegue. Por lo tanto yo actualmente no la veo muy viable. Además en PvE no es del todo buena, porque tienes que esperar a que los enemigos estén por debajo de un 40% para sacar el máximo rendimiento a la E. No creo que valga la pena subírsela actualmente, además es un arma de artefacto, así que no le daría prividad. Las patas de oso, actualmente en sus escalados es verdad que han sido muy nerfeados, pero la sigo amando muchísimo, pero es bastante buena. Tiene desplazamiento, tiene daño, tiene daño en área, es buena limpiando dungeons, y en corruptas actualmente hace un buen papel. No es un arma meta, en el canal tenemos un montón de vídeos haciendo PvP con bien paus, es un arma súper completa, su mejor vertiente es en el open world, peleando contra grupos tú solo grandes, grupos de gangers, etcétera, etcétera, es buenísima. Es buena en PvP 1 vs 1, es más o menos decente en Hellgates, es un arma súper mega completa a nivel de hachas. Por último, la romperreinos. La romperreinos tiene un problema, ¿vale? El problema principal es carencia de daño. Es un arma que solo se podría llegar a utilizar en Z vs Z, y tiene un rol más de soporte. Tiene una pasiva que es muy interesante, bueno, más que pasiva activa del daño, ¿no? Cuando golpea la romperreinos, disminuye un 20% la salud máxima de los enemigos. Con lo cual, en Z vs Z, si llevamos solo una romperreinos, no se podrán llevar más de una, porque obviamente los efectos no se stackean, y golpeamos en un club donde haya mucha gente, les bajaremos a todos un 20% la vida, con lo cual nuestros compañeros podrán matarlos antes. Es interesante llevar una en Z vs Z y poco más. No creo que sea un arma viable, más que nada porque la gran hacha hace muchísimo más daño. Es interesante llevar una solo para aplicar ese tipo de dibujo, de bajar un 20% la salud máxima de los enemigos, pero solo llevaría una y, por lo tanto, no es un arma a la que pondría prioridad en su vida. Por lo tanto, en resumen, quedamos de la siguiente manera. Siempre, 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 siempre empezaremos con la gran hacha. Utilidad en Z vs Z y en solo Dungeons. Yo, en mi caso, como segunda arma que subiría es las patas de oso, porque en open wall y en contenido Z vs Z y en contenido de corruptas tiene un buen papel. De tercer arma me subiría la hacha a la mano, porque es buena para hacer esos objetivos a mapa abierto, es buena para hacer outposts, es buena para hacer arañas, es buena para hacer aquellos bots que una persona sola no puede hacerselas, y con la gran hacha sí que puede ser. No tiene un daño muy bueno, tardas mucho en hacértelos, pero como tiene un sustain muy, 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 muy bueno y te cura muchísimo, puedes hacerte cualquier monstruo del mapa, básicamente tú solo. Respecto a la alabarda, como es de rama principal también la subiremos, porque da más 0,2 al poder de todas las hachas, pero el tema es que ahora con la gran hacha creo que es bastante peor en Z vs Z, y la gran hacha también sigue en TV, por lo tanto la alabarda queda un poco desplazada. La llama carloña, si nos gusta la Hellgate 2 vs 2, creo que deberíamos subirla al 100. Si no nos gusta la Hellgate 2 vs 2, con nivel 50 más que suficiente, la guadaña infernal lo mismo, yo la dejaría al 50, no la subiría al 100, o sea, no le daría prioridad. Obviamente una vez tengamos todas las ramas subidas al 100 que tengamos prioridad, ya podemos subir esta al 100, por ejemplo, también. Y lo mismo con las ramas de reinas, la dejaría al 50 y no la subiría al 100. Una vez ya tengamos todas las demás hachas al 100, ya sí que la podemos subir al 100. Vale chicos, y ahora como segunda parte del vídeo voy a hablar de todas las builds que he estado creando yo mismo en la página web de Albion. Vale, pues la primera build que os traigo es la build principal de gran hacha, cuando nos queramos dedicar a solo dungeons PvE, tú solo en las verdes básicamente. Es una build que tiene una limpieza brutal, limpia muy bien. Con la chaqueta de mercenario no tendremos ningún problema de vida, ni nos iremos curando. La acompañaremos siempre de sopa de codo para curarnos entre mobs y venenos para hacernos más fácil la limpieza. Siempre sandalias reales, ¿por qué? Porque te dan un extra de daño que te permite limpiar más rápido. Y hábito de erudito, porque las hachas realmente es un arma que tiene una carencia muy grande que es que gastan mucho mana. Y el hábito de erudito lo que hace es que cuando nos pegan, nos recuperan mana. Por lo tanto, esta build es muy buena para empezar a limpiar duchos. Más adelante, cuando ya tengamos la spec bastante subida y la tengamos rozando el 100, podemos cambiar la chaqueta de mercenario por una chaqueta de acechador, que la veremos en la siguiente build, que es una chaqueta que da más daño. Lo que haremos es limpiar aún más rápido, pero obviamente tenemos que hacer la spec más subida para pegar más, porque si no nos matarán. Porque la chaqueta de mercenario al principio lo que te da es el sustain que necesitas para hacerte las guerras. De segunda build, para dungeons grupales, es decir, gran hacha, modo DPS, full DPS, sin preocuparte de sobrevivir, simplemente hacer el máximo daño para ayudar a tus compañeros a hacer fama al máximo. Cambiaremos la chaqueta de mercenario por la chaqueta de acechador, como he dicho, y tenemos muchísimo daño. Usaremos la Q en área, la W en área y la E en área para limpiar todo lo que podamos junto a la chaqueta de acechador. Y el casco, siempre el de erudito, porque necesitamos recuperar maná, sea como sea. Aquí empecé una sopa de col, como llevaremos filler a las grupales, llevaremos un viso anguila para recuperar antes el C en la E y tener más daño, básicamente. Vale, ahora hablaremos de una de mis build favoritas. Una build de open wall, que en su día la he utilizado para matar gankers. Era muy divertido, simplemente lo que hacía era montarme a la garrafesta, me acercaba a los gankers y me dejaba que me bajaran a propósito. Esta build es perfecta para acabar con ellos. Esta build se basa en doble curación, de doble chaqueta de vándalo, para pelear contra grupos grandes. Botas de demonio para cuando nos quedamos bajos de vida salir corriendo. Siempre la acompañaré de una capa muerto vivo. ¿Por qué? Porque cuando te dejan a 10% de vida, se te activa la capa muerto vivo y te vas con las botas. Poción de resistencia o poción de veneno. Si intentamos aguantar muchos gankers, poción de resistencia. Si intentamos ir a por alguno de ellos en concreto, poción de veneno. Siempre combinadas con movilidad, con aumento de adrenalina para correr mucho, con la E de las patas de oso que te permite escaparte, desplazarte o perseguir a los enemigos. Y la Q en área para pelearte versus varios enemigos. Para mí es una de las mejores builds para pelearte contra grupos grandes. Podrías incluso contra el 3, 4 gankers. Si no lleva un purga, podrías matarlos a todos tú solo, sin tenerla muy subida. Vale, ahora volvemos a las builds de corruptas. Esta build particularmente a mí no me gusta mucho, pero se está utilizando actualmente con el hacha. Y hay una hacha que la utiliza muy bien en los tops de infamia. Es una hacha que básicamente se basa en el pokeo, en correr y en dejar atrás al enemigo. Se utiliza el hacha de una mano, con invocanieblas y chaqueta real para reducir al máximo el feo. Básicamente lo que haremos es tirar todas las es que podamos desde lejos y correr siempre con el estándar T real, básicamente. Y con la W de las es, con aumento de adrenalina. Todo el rato corriendo, corriendo, corriendo. Usaremos las botas reales para tener una movilidad y aumentar resistencias por si el enemigo nos lleva. Y un casco de guardián por si el enemigo se nos pone a cuerpo a cuerpo, usarlo y salir corriendo. Utilizamos la primera Q para desplazarnos también porque nos da más movilidad. La W de movilidad obviamente y la E para simplemente pokear de lejos. Siempre con la pasiva de curación porque las otras pasivas no las ataquearemos. Intentaremos no dar muchos básicos. Lo que intentaremos con esta build es tirar E si pokeara al enemigo. Y más en un meta que sobre todo se están jugando melees como lanzas y espadas. Pues con esta build tenemos que mantener a tope la distancia con ellas y simplemente las pokeando desde lejos. Si peleamos contra un arco o contra un DPS a distancia pues ahí obviamente tenemos que ir con todo. Cambiar la chaqueta de la habilidad real a esta chaqueta al escudo de infierno porque pelearemos cuerpo a cuerpo. Y esta Q la cambiaremos por esta, por el golpe desgarrador para hacer el máximo daño posible. Pasaremos a ser un mele cuerpo a cuerpo. No es su mejor faceta. Esta build está especificada en matar melees. Básicamente en pokear desde lejos y matar melees todo el rato corriendo hacia atrás. A mí particularmente no me gusta porque su modo de juego no me cuadra mucho. Pero bueno, si hay alguien que le guste pokear desde lejos y mantenerse a distancia y jugar un poco al quiteo desde lejos creo que esta es su build. Ahora pasamos a mi build preferida. Actualmente le hemos tenido que hacer un cambio porque obviamente yo utilizaba zapatos antes y ahora mismo las botas reales están muy fuertes en meta. Es simplemente las patas de oso con doble mercenario. La acompañaremos de una capa barlock o una capa tetford. Cap barlock si nos gusta más ir más defensivos o una capa tetford si nos gusta ir más ofensivos. Es una build que se basa básicamente en saber utilizar bien las mercenarios. Cuando el enemigo por ejemplo usa un aclérigo o tú curarte con los mobs. Tienes que tener un poco más inteligente. No es muy difícil de utilizar pero tienes que tener inteligencia a la hora de utilizarla. No es muy compleja. Yo la recomiendo para las corruptas de nivel intermedio. En las corruptas de nivel alto realmente quizás como ya no está tan en meta no es tan útil. Yo actualmente la estoy jugando en stream muchas veces. ¿Le saco partido? Sí. Pero ya os lo digo cuando me encuentro una espada o una lanza muy bien equipadas muero. ¿Por qué? Porque las espadas y las lanzas actualmente están mejor que las hachas para el 1 vs 1. Por último hablaremos de las builds de Z vs Z. Yo creo que es la vertiente fuerte de las hachas. Como melees yo creo que es el mejor mele en Z vs Z las hachas. La gran hacha es espectacular. Con los cambios que le han hecho tiene un montonazo de daño. Además la acompañamos de una armadura de placas para tener bastante aguante y aumentar tu daño también. Un hábito de erudito como siempre para las carencias de maná que tienen las hachas. Y las sandalias reales para entrar y hacer más daño. Es una build muy parecida a la PvE pero simplemente cambiamos la chaqueta de mercenario por la armadura de soldado para tener más aguante y más daño. También podemos utilizar la alabarda con la misma build exactamente igual. Como he dicho la alabarda es también es parecida a la gran hacha. Simplemente la alabarda tiene más burst. O sea la alabarda simplemente hace burst. Digamos tira una E y hace el daño al segundo. La gran hacha tira la E y da vueltas 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 y va haciendo daño sostenido. A mi me gusta más la gran hacha creo que es mejor que la alabarda como he dicho anteriormente. Y por último os traigo una build que estuve jugando yo en stream que me gustó mucho que es de 2 vs 2. Joder 2 vs 2 como he dicho la llama carroñas para aquellos que les gusta el 2 vs 2. Es una build que siempre acompañaremos de un healer y el healer siempre tiene que llevar hábito de clérigo. ¿Por qué lo digo? Más que nada para obligar que te hagan focus a ti. Porque el hábito de clérigo actualmente es un muy buen defensivo y contra el doble DPS en las rodades funciona muy bien. Entonces como el healer va a utilizar el hábito de clérigo irán a por ti. Como irán a por ti y tú llevarás botas de gigantismo. Las botas de guardián que te harán el extra de sustain. Siempre que peleéis con melees con llama carroñas intentar mantener la distancia pokeando con la E e intentar ganar el máximo tiempo posible. Si peleáis contra healer DPS igual que vosotros vamos porque tú siempre irás acompañado de un healer. El papel de la llama carroñas es estar encima del healer más que nada para disminuir las curaciones y que ese healer no pueda curar tanto a su compañero y acabéis ganando. Para mí es una build muy buena, lo único que no se está utilizando mucho actualmente, pero es una build muy buena. Y con esto le damos por terminado el capítulo. El próximo episodio creo que traeremos los arcos. Ahora lo comprobaremos, pero creo que traeremos los arcos. No creo que traiga martillo o maza a las guías, ya veremos. No es un arma que haya tocado mucho. Si os interesa mucho realmente que las traiga, comentármelo en los comentarios y las traeremos. Pero mira, en vez de los arcos traeremos las ballestas el próximo episodio, perdón. Y ya luego el siguiente sí que traeremos los arcos. Sí, el siguiente traeremos los arcos. Pues para el próximo vídeo hablaremos sobre las ballestas, una de mis builds preferidas y una de las builds que más subidas tengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!